Uno de los fuertes aspirantes a la candidatura a la alcaldía de Nacajuca, Roberto Caña Leiva, manifestó que la red ciudadana Enrólate está integrada por amigos de todos los partidos políticos y no solamente del PRD. Manifestó que sus aspiraciones por contender por la candidatura de la coalición por México al Frente siguen intactas con el apoyo de los ciudadanos de este municipio. Nacajuca requiere y Tabasco una serie de elementos y sobre todo de aspectos que tenemos que integrarnos para poder ayudar. Y en este sentido hemos llegado a integrar cerca de 720 personas que están conformadas en cada una de las secciones electorales. En cada una de las comunidades tenemos representación y estamos viendo que este movimiento nos ha generado como una apertura que siempre nos hemos mantenido de no entrar en conflicto con nadie, en donde a lo mejor no estemos de acuerdo, pues siempre buscar las coincidencias. Y yo creo que esta civilidad política que además es urgente y necesaria, quitarnos de revanchismo, quitarnos de odios y sumar a todos porque es una red ciudadana que está integrada tanto por amigos PRDistas, por amigos PRIistas, por amigos del Verde, incluyendo inclusive también amigos de Morena, que además coinciden con el proyecto del compañero Gerardo Gaudiano y que por eso vinieron a manifestarles aquí el día de hoy de manera voluntaria a como nos los exigen en el que cuidemos que cuidar las formas para contender de manera legal en esta pre-campaña. Y ahí esa estructura, hoy lo vieron, se ponen de manifiesto ya a trabajar día con día en este proyecto que encabeza nuestro amigo Gerardo Gaudiano Rovirosa. Pues mira, yo creo que la competencia lo que genera es tener al mejor posesionado, yo creo que ahorita no da para meter a alguien que no represente una competencia real y yo creo que, insisto, quien de alguna manera como equipo se han fortalecido, pues aquí está la lucha, aquí está la gente que va a definir la elección próxima y yo creo que eso lo tendrán que valorar porque pues tenemos que ser competitivo y aquí está la gente, yo creo que con eso lo vamos a lograr y pues yo creo que lo van a valorar y lo están valorando sobre todo para ir con una persona que represente al frente amplio por Tabasco con las alternativas de triunfo que mayor tengamos aquí en Nacajuca y que podamos servir también para el gobernador del Estado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.